Los candidatos a la gubernatura por el estado de Coahuila cerrarán sus campañas políticas que iniciaron formalmente el 2 de abril con miras a las elecciones del 4 de junio, donde también se elegirán a 38 presidentes municipales y diputados locales. El abanderado de la coalición PRI-Partido Verde Nueva Alianza Social Demócrata Independiente, Campesino Popular y de la Revolución Coahuilense, Miguel Ángel Riquelme, tiene previsto finalizar su campaña a las 19.30 horas en la Plaza de las Ciudades Hermanas, en Saltillo. En tanto, el candidato de la coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, Guillermo Anaya Llamas, culminará su campaña política a las 20 horas en Torreón, en un acto con diferentes sectores del lugar. A su vez, la candidata del Partido de la Revolución Democrática a la gubernatura de Coahuila, Maritelma Guajardo, concluirá su campaña en Castaños, donde encabezará una caminata y cabalgata a las 19 horas. Mientras que el abanderado por Morena, Armando Guadiana Tijerina, concluirá su actividad política, al igual que los candidatos independientes, Javier Guerrero García y Luis Horacio Salinas Valdés, en distintas actividades programadas. Los candidatos a la gubernatura de Coahuila emitirán mensajes para reafirmar sus compromisos con la ciudadanía en caso de salir victoriosos el próximo domingo. Con información de Gustavo Ramírez Ibarra, enviado Notimex.